La OEA abordará el caso de Nicaragua nuevamente, después que conformaron un grupo de trabajo de 12 países, quienes presentarán una nueva propuesta de resolución que busca superar la crisis que acrecienta Daniel Ortega, con los diferentes atropellos a los derechos humanos de los manifestantes. Entonces creo que todas estas cosas van a tener su expresión precisamente en una propuesta de resolución que puede presentar el grupo de apoyo el día de mañana, que tome en cuenta todas estas iniciativas y que pudiera estar dirigida fundamentalmente a romper el impase en que se encuentra la situación nacional. Una situación que la podemos ver como agravándose en el sentido de la represión. Toda presión internacional es válida y se suman los esfuerzos de todos nosotros aquí. Si van a lograr algo o no en términos de poder venir a Nicaragua, que es para lo que fue conformado ese equipo de trabajo, pues habrá que ver. Yo veo a un Daniel Ortega rehusándose y manteniendo su posición firme de no dejarlos entrar. Por lo tanto, esperemos de que tomen otras medidas que realmente puedan flexibilizar la posición de Daniel Ortega, sobre todo para retomar el diálogo. Velázquez destacó que la actuación de la OEA forma parte del acelerado movimiento internacional que se ha gestado para visibilizar la grave situación de los derechos humanos, puesto que también se espera que Washington apruebe nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega. Sí, yo creo que sí, de que definitivamente las sanciones van a darse, porque cuando esas cosas se ponen en movimiento, esto es como un transatlántico, ¿no?, que es difícil detenerla, porque ya se vienen, se han venido posponiendo, creo yo. Válido, los Estados Unidos están en su derecho de tomar, como dije antes, las medidas que ellos crean para su seguridad nacional, para los impuestos de sus contribuyentes. Los Estados Unidos hacen lo que ellos creen correcto. Se espera que el Congreso de Estados Unidos apruebe las sanciones el próximo 15 de septiembre. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal.